Hola amigos, nosotros somos Póquer desde Bogotá, Colombia. Vamos a estar por Suramérica, Bolivia, Chile, Argentina. En marzo estaremos el 14 en Arica, el 16 en Santiago, el 22 en Concepción y el 23 en Temuco. Y vamos a estar el 24 en Fucón, el 29 en Punta Arenas y el 31 en Puerto Humoón. No se lo pueden perder, parceros, vamos a Rock and Roll.